Hola amigos, os mando un beso muy fuerte, os invito a que estéis con nosotros en el Palacio Oscalduna, en el teatro que tiene una de las mejores acústicas y más maravillosas de todo el norte. Os mando un beso muy fuerte, estaremos allí con mucha ilusión, en el Oscalduna, el 23 de febrero.